Bienvenidos a un vídeo más de Escuchando al Cuerpo, nuestra sección donde aplicamos la biodescodificación o diferentes enfermedades o, en este caso, comportamientos. Y como siempre, me acompaña Rosy para descodificar el TOC, el Trastorno Obsesivo-Compulsivo. ¿Qué tal, Rosy? Hola Paco, ¿qué tal? Bienvenidos todos de nuevo. Muy bien, pues comenzamos, como siempre, leyendo nuestro diccionario bioemocional. Hoy vamos a tratar el Trastorno Obsesivo-Compulsivo, comúnmente conocido como TOC. La definición, patología de la ansiedad que provoca comportamientos de obsesión, ideas fijas y compulsión, obligación de realizar algo para alejarse de la angustia. El sujeto suele ser consciente de sus comportamientos, pero no puede evitarlos. Sentido biológico del TOC. Los movimientos, gestos o rituales suelen tener la función de aliviar un malestar y no pensar en la actividad conflictiva que provoca la angustia, aunque hacen sentir al que los padece culpable por no poder evitar esos movimientos. Como vemos, el Trastorno Obsesivo-Compulsivo consta de dos piezas. Una es la obsesión, es la idea fija que tienes, que está dando vueltas en tu mente, y para bajar ese malestar, esa tensión que genera esa idea, aparece la compulsión, que es el ritual, el hacer algo para que no se acumule ese malestar. También en el TOC es muy importante buscar en nuestro proyecto sentido, en el que querían nuestros padres cuál era el sentido que le daban a nuestra vida al traernos, y al transgeneracional, que heredamos de nuestros antepasados, que conflictos que no pudieron resolver y que nosotros intentamos suavizar a través de ese ritual compulsivo. Tenemos también que tener muy en cuenta en el TOC que los movimientos pueden ser simbólicos. El movimiento es como estar resolviendo ese conflicto que queda pendiente y que está relacionado con esa idea obsesiva. Hay muchas veces en las que la persona no sabe exactamente cuáles son las sensaciones que tienen. Hacemos instintivamente esos movimientos para calmar esas sensaciones sin ser muchas veces conscientes de esas sensaciones, porque eso lo he visto yo en terapia. Hay gente que sí, que sí es consciente de que está dando vueltas a la cabeza y para entretenerse o para evitar esos pensamientos se pone a hacer ese tipo de gestos, pero hay otra mucha gente que no, que no es consciente. Simplemente el TOC sabe que le tranquiliza y no sabe por qué. Dependiendo del tipo de ritual que realice la persona con TOC, pues podemos catalogarlos de limpiadores, que sería gente que necesite limpiarlo todo porque está asociado a un conflicto de mancha o suciedad. Es decir, la persona necesita eliminar esa mancha que siente que existe dentro del clan, probablemente por abusos recibidos o heredados en el transgeneración. Los conflictos de mancha no tienen solo porque ser abusos sexuales, sino que también pueden ser acciones que pueda considerar el clan como vergonzosas. También pueden tener que ver con temas monetarios o incluso con muertes o ocultaciones de determinadas personas del clan, como podía ser en la antigüedad, pues personas discapacitadas o locos. Abundando en los limpiadores, Paco, tengo algún caso de alguien que su abuelo violó a su abuela y la obligaron a casarse con él. Y ese mismo abuelo había estado en la guerra y tuvo un... digamos que se hizo con dinero en la guerra porque... no combatió porque estaba de cocinero. La cuestión es que ganó mucho dinero robándole al ejército los huevos y vendiéndoselo a la gente de la zona. Entonces, digamos que esa persona tenía muchísima compulsión con la limpieza, siempre estaba limpiando. Y además era una compulsión de empezar a limpiar aunque estuviera limpio. No era limpiar lo sucio, no, no, no. Aunque la habitación estuviera limpia, por ejemplo, empezaba por una estriba y terminaba por otra. Limpiaba todo absolutamente. Y además, muy asiduamente. Entonces, esos dos conflictos los tenían probablemente con eso. Otro tipo serían los acumuladores o las personas con síndrome de diógenes en su extremo. Que serían personas que acumulan porque creen que van a necesitar o no pueden desprenderse de las cosas porque son vitales y en algún momento les pueden llegar a salvar la vida. También, en este caso, tengo mi propio caso. Yo diría que tengo algo de síndrome de diógenes. De hecho, mis hijos me lo dicen constantemente. Y me dicen, mamá, estás con el síndrome de diógenes otra vez. Yo soy artesana y como artesana sé hacer muchas cosas. Pero también sé renovar muebles y cosas de ese tipo. Entonces, cuando veo algo que se tira y yo, lo primero que se me aparece en mi mente es ese mismo artículo renovado y con otra vida. Siempre me aparece esa frase, con otra vida. Entonces, hablando del tema, se me ocurre que mi abuela tuvo tres abortos. He tratado dos, pero uno de ellos no lo he tratado. Entonces, es posible que ese aborto que tuvo mi abuela, que nadie le ha dado vida, porque mi madre no se acuerda de ese niño. Nadie le ha dado vida. Entonces, yo creo que con mi historia de reciclar, renovar, reutilizar, estoy intentando darle una nueva vida a todo lo que se tira. O la gente da por inútil lo que no vale. Entonces, mira, se me ponen hasta una sensación en el cuerpo, tengo que trabajar con ese niño para ver si se me quita esa leve sensación de diógenes que tampoco es tan exagerada. Yo creo que este tipo de situaciones en las que recoges cosas o te cuesta soltar es algo bastante común. Está claro que no se llega a ese extremo de ser obsesivo o compulsivo, pero sí que tenemos ese punto de recolectar, ¿no? De cuando ha habido carencias en la familia, pues siempre está eso que te llama a recoger las cosas por si acaso las necesitas en algún momento, que luego las acabas acumulando y tampoco es capaz de tirarlas. Y llenas el trastero, no toda tu casa, pero sí que es hasta un cierto punto parecido. De hecho, Paco, ya lo que hago es, si sé que lo voy a hacer en esos días, sí cojo lo que me gusta, pero si no, no lo cojo. Porque evidentemente, si fuera a hacer todo lo que me gusta, sería totalmente imposible por almacenamiento. Pero bueno, me lo trato. Seguro que me lo trato en breve. Otro tipo de personas con TOC serían los verificadores. Personas que necesitan comprobar que todo está como debe estar. Este ritual se produce porque se intenta evitar que se vuelva a producir una catástrofe que ellos vivieron o se vivió en el transgenacional porque hubo un detalle que no se compró. En este caso, tengo una de mis hermanas que comprueba cinco o seis veces que ha cerrado bien la puerta. No solo la puerta de la casa, sino la del coche. El coche está trabajando y se ha guardado el coche, baja de su oficina y vuelve a comprobar que la puerta del coche esté cerrada. Que eso para los verificadores es bastante, bastante molesto. Porque conozco algún caso que están lejos de su casa o trabajo y vuelven a su casa para comprobar que han cerrado. Una categoría más podrían ser las personas que necesitan continuamente lavarse las manos. Eso puede estar asociado a memorias de mancha, de violaciones, pero también puede estar asociado a miedos, a contagiarse, a coger alguna enfermedad, a tener algún veneno en las manos. O incluso, simbólicamente, nos podemos acordar de lavarse las manos de Pilatos. Es decir, yo me quiero deshacer de eso sucio que hice o que se me asoció y quiero quedarme limpio. Este de lavarse las manos probablemente lo tengamos en toda la familia. Mi madre, sobre todo, está siempre lavándose las manos. Siempre, siempre, siempre se está lavando las manos. Entonces, evidentemente, soy terapeuta porque tengo muchísimo que sanar. Y, por último, tenemos el ritual de sonarse la nariz. En este caso, lo que nos dice la Biodescodificación es que se debería buscar un hijo fuera del matrimonio, ya que la nariz tiene que ver con la sexualidad más instintiva o que se haya perdido en el transgeneracional. Con respecto al trastorno obsesivo-compulsivo, disponéis en la web de Lígida Emocional una página específica con una serie de herramientas para tratarlo. En un primer momento, pues, tenéis toda la explicación del trastorno y luego tenéis el apartado cómo sanar. Si nos acordamos que el trastorno se componía de esa parte obsesiva relacionada con los pensamientos y esa parte compulsiva relacionada con el comportamiento, pues entonces en el tratamiento podemos abordar esos dos aspectos. Por un lado, podemos generar nuevas creencias positivas para apoyarnos en el cambio que necesitamos hacer y, por otro lado, también podemos tratar los pensamientos que nos llevan a ese punto obsesivo. También hay que tener en cuenta que en el trastorno obsesivo-compulsivo, como estamos repitiendo determinados rituales, los que tenemos alrededor nos pueden mirar un poco raro y muchas veces se asocia la culpa a ese tipo de comportamientos. Por otro lado, también podemos tratar el TOC encontrando la situación que desencadena el ritual. Normalmente, esa situación sería como la que colma el vaso, que ya no puede gestionar nuestro subconsciente y se produciría en un periodo de hasta dos años antes de que empiecen los rituales. Si no encontrásemos la situación, pues lo que podríamos hacer sería trabajar sobre las sensaciones que se nos provocan en el cuerpo que nos llevan a comenzar el ritual. Si empezamos a hacer conscientes esas sensaciones y aplicamos las técnicas de relajación que explicamos en la página, pues fácilmente podemos lograr bajar esa intensidad y poco a poco empezar a controlar el ritual. Una de mis pacientes tenía un TOC que consistía en cuando tiende la ropa, todas las pinzas, todas las trabas tenían que ser del mismo color. Si le salía alguna diferente, no la ponía. Entonces, la característica principal de esta chica era que tuvo muchos abusos de la infancia, no abusos sexuales, pero sí un padre muy autoritario que la castigaba muchísimo y le pegaba constantemente y una desvalorización bestial. Entonces, una vez que se ha ido sanando la situación con el padre, los TOC que tenía, que tenía alguno más, se le han ido sanando. De hecho, ayer, antes de grabar este vídeo, le pregunté que cómo llevaba eso. Dice, ah, ya, pues no me doy ni cuenta con la primera que cojo. O sea, que una vez que vamos sanando la situación, los TOC también van remitiendo. Y lo que le recomendé también en su momento, porque le resultaba muy incómodo ese TOC, era, antes de empezar, que respirara unos minutos y después que se obligara a coger las trabas, que no a las pinzas de diferente color y que observara cómo se sentía. O sea, es como activar muchísimo más la emoción y que aprovechara las técnicas de relajación para ir liberando. Y después que ponga las trabas todas iguales, si quiere, no importa que lo haga. Pero que de entrada se active mucho la sensación no haciendo lo que la tranquiliza para poder liberarlo. La verdad que le ha ido bastante bien. Muy bien, pues con esto creo que acabamos el vídeo. Gracias, Rosy, por acompañarnos. Gracias a ti, Paco, y gracias a todos. Y ya saben, cualquier duda, no duden en preguntar. Sí, recordad que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a la página del web donde explicamos en más detalle los contenidos y además tenéis en la parte de abajo los pasos para comenzar a tratar cualquiera de las dolencias que hemos bien descodificado. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.